Cadena 30, la televisión más abierta. Nos vamos a trasladar hasta el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, donde continúan las labores de remoción de escombros. Y lamentablemente, pues, tenemos que estar pendientes al respecto. Ha sido una desgracia nacional terrible, pero Efren Arguelles siempre está al pendiente de lo que es noticia. Efren, buenos días. Gracias, Luis. Buenos días. Saludo a todos con gusto. Han transcurrido ya más de 24 horas luego de la fuga de gas, acumulación y explosión que se registró el día de ayer, que trajo como saldo. Ya las cifras han cambiado. Son en total tres personas que han muerto. Dos que quedaron atrapadas en este lugar. Un bebé de tan solo tres semanas de haber nacido y también una enfermera. Confirmaron las autoridades que durante parte de la noche y madrugada murió un bebé más que presentaba, por supuesto, lesiones que ponían en riesgo su vida. Ha confirmado a las autoridades que este bebé murió en un hospital precisamente del gobierno del Distrito Federal. Hasta aquí arribó esta mañana el jefe del gobierno, Miguel Ángel Mancera. Aprovechamos para tener una entrevista en exclusiva. Y esto fue lo que nos comentó porque han concluido las labores de búsqueda y rescate. Han concluido porque está descartado que se encuentre una persona más atrapada en este lugar. Hablamos con él y esto fue lo que nos comentó. Vamos a ver. Doctor, buenos días. ¿Han concluido los trabajos de búsqueda y rescate al interior del hospital? Sí, por lo que se refiere a búsqueda, por lo que se refiere a binomios caninos, ya no se está trabajando en ese sentido. Ahora con lo que trabajamos es precisamente con la maquinaria pesada. Se han retirado ya 2 mil toneladas de escombro y vamos a continuar con esa tarea. ¿Se ha actualizado el saldo, doctor? Sí. En este momento hospitalizadas tenemos 39 personas, es decir, de 72 que teníamos. Ahora ha bajado, ha descendido ya nada más a 39 personas hospitalizadas. ¿De la empresa responsable, doctor? Está trabajando la procuraduría, está en la labor permanente ahí la procuraduría trabajando. ¿Se han retirado ya las autoridades del gobierno federal, incluso los equipos de emergencia y equipos policíacos del gobierno federal? Sí, hemos reiterado ya el agradecimiento al gobierno federal por todo el apoyo. Obviamente el trabajo tiene que ser de la autoridad de la Ciudad de México. Nosotros tenemos la responsabilidad y el comando de toda la operación. ¿La inversión para reparar el hospital aproximadamente? Aproximadamente, si fuera igual como está, 300 millones y si no, 500 millones. ¿Cuenta con el apoyo del gobierno federal, parece? Y era el presidente de la república, eso dijo, que nos va a apoyar. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Gobierno del Distrito Federal, Luis, aproximadamente de 300 a 500 millones de pesos en realizar un nuevo hospital aquí en el perímetro de Coajimalpa, que confirmó lo van a hacer en los próximos años. 37 personas aún continúan en un hospital, continúan porque presentan lesiones que ponen en riesgo su vida. Ha concluido los trabajos de búsqueda y rescate. Llegamos ayer para informar de manera puntual y seguimos en este lugar. Es el panorama que tenemos en esta mañana desde el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa al poniente del Distrito Federal. Un fuerte abrazo para todos, Luis, y regresamos con ustedes al estudio. Buenos días. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.